Saludos a todo el mundo, soy Danska y os doy bienvenida al episodio número 1 de Dragon's Dogma 2. Este juegazo RPG, aunque está teniendo bastantes críticas por el tema de la optimización, ya lo veremos con mi PC. Si hay que bajar los gráficos y quitarle el Ray Tracing y demás, pues se quita, no pasa nada, ya lo marcharán. Tiene de nuevo, así que es normal que tenga problemas de rendimiento, suele ocurrir. Y gente, pues lo que podéis esperar en esta serie son vídeos de unos 40, 60, 70 minutos, más o menos, jugando al juego con nuestro personaje, vamos a hacernos a Skaz como pícaro, vamos a llevar un peón que va a ser, nuestro peón principal va a ser Barna, que va a ser una guerrera con espada y escudo y voy a intentar explorar mucho, entrarme bien del lore más allá de lo que me acuerdo del primero, que yo jugué al primero en 2012, y poquito más, un poquito más, gente. No soy un pro player de juegos de estos, pero bueno, a ver qué tal. Vamos allá. La convicción es la voluntad humana en su máxima expresión. Con Rue de Valka. Cinemática, ¿no? Sí. Con Rue de Valka. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, cambie adelante. Ajá, pensaba que te reconozca. Tienes los brazos demasiado abiertos para mi gusto. ¿Tienes estos los ángulos? No, todo lo contrario. Lo que pasa es que esto lo que hace es que los tiene como estirados. Bueno, date como estabas. Esto simplemente es la velocidad, ¿no? De movimiento, sí. Ya tengo esta. Vale. Y no sé si hacerle más pelirrojo, gente. Es que me da la sensación de que esto no... Creo que es como un castaño. Vamos a ponerle el 26, gente. Si queda rarete, pues esto da igual porque no tiene absolutamente nada ahora mismo. Correcto. 26 en la barba también. Y ya está, no cambia nada más. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, espera. Gracias, es un semielfo. No tiene tan pocos años. De 39. El apodo es Scout, que es lo más parecido. Que si llega ya está el Scout. Me aparto, eh. 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 No te preocupes. No te preocupes, Vesel. Tres días aquí. Y estarás esperando por la hermosa muerte. Vale. Qué amigable, ¿no? Fisca. Tienes los brazos demasiado abiertos. Cacho. Bueno. Un detalle que me gusta es que los interiores. Al menos los que he visto así un poquito en algún stream. Y este inicio. Se nota que es tamaño humano. Es más, he visto cuevas de goblins en un stream. En el de Cabolo. Que se nota que está hecha para goblins. Que luego hay zonas más abiertas y tal. Porque es natural. Sí. Pero como este túnel típico que han construido ellos. Es de tamaño humano. No lo han hecho gigantesco y demás que son. Pasan muchos juegos, muchas películas y demás. Es como, no, tío. Salvo que seas en nano, no te vas a poner a cavar. Un agujero. Un túnel. Cien veces más grande que tú. Porque la gente oigo mucho. Dos o tres. que sí, que sí. Tenía muchas ganitas del juego, gente. A ver si es tan bueno como dicen. Está teniendo muy buenas críticas de prensa. En Steam no por el tema de la optimización. ¿Tienes que tus enfermedades te preocupen? Pregue, no te exageres. Este no es lugar para uno de tus malos. Es grave por la medida. Incluso nosotros, los enemigos, nos detuvimos hacia la caja. No deberías de angerar a los enemigos. Vamos a seguir hacia el sitio. Aquí abajo, por arriba. Por abajo. A ver, aquí ahora mismo va finísimo. Pero claro, pero no finísimo. 57, 59. Yo tengo capa a 60, gente. Me parece absurdo. Ponen siempre más de 60. Es que no lo noto. Al ojo no lo noto. Vamos ahí. Está fuerte, es que... Eso que lo tuyo es destreza, con fuerza. Ah, podéis ir objetos así. Ah, mira que bien, que rápido. Me da a abrir aquí. Sí, 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 me gusta. Ah, vosotros no lo veis, claro. Está en la cámara. Tampoco viste el mapa. Tengo que subirla, claro. Se está liando. Igual queda muy arriba para mi gusto, pero bueno. ¡No, no, no! No, 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 no. nos da la sensación a veces que cuando hablan hacen la animación de la boca y los gestos antes de que suene la voz no siempre todo como al inicio de la escena ha pasado antes con el principio cuando ha hablado el tío este diciendo por fin se ha acabado la era de no sé qué era la última campanada de tal y aquí al principio cuando ha dicho eso me ha parecido lo mismo esto podrías preparar así, como en el 1 vamos a subir un poquito más ¿O no? No pasa nada. Ahí, clava cuchillo, saca cuchillo, clava cuchillo, saca cuchillo, clava cuchillo, y ya estaría, ¿no? No veo sin estamina, pero bueno, ya está. En eso que acabéis de ver como se ha movido el NPC, es lo que pasa cuando una criatura, por ejemplo, a fan de primera edición con el trample o en segunda edición, hace la acción de arrollar y alguien supera la prueba de reflejo. Es como, te puedes apartar o puedes ser movido sin recibir daño hasta acabar el movimiento de la criatura. Ha movido exactamente más como, le he salvado reflejos, me aparto. Has perdido tus recuerdos. Tis surely the work of a foul curse, but worried not. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh! ¡Y saca un copesh! Estuvo con un arco, ¿no? ¡Dispararle! El tío ahí con el copesh. ¡Mirale, mirale! ¡Se escapa! Ahí con el copesh. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Estas noche cenamos carne de hipoglifo, gente. Es una barba. ¿Y no cómo me lo me hubiera dejado yo la barba también? Siempre me la recortan mucho, tío. Y digo siempre, quiero dejarme la larga. Bueno, ya crecerá. A diferencia del pelo de la cabeza, con esto me lo puedo permitir. Correcto. No toquéis a esto. Las sombras bien, ¿no? No. Nunca he oído de este lugar. Pero, seguramente, no hubiera sido así aquí en Vermint. ¿Podría ser que estuvieras en el vecino país de Batal? No, creo que eso es probable. No hay trazos, ¿no? ¿Qué hago yo todo, Justin? No te preocupéis. No te preocupes. 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 Vamos a hacer un par de ajustes. Gente, ganska rápidos. Cámara, distancia... Y la velocidad, un poquito. ¿Esto es normal? ¿Qué es? En plan, ¿normal o invertido? Cámara. All I know for sure is that it is a beast, air more fearsome than a griffin. One need only look to the miserable state of the village. Coño. Ahí al fondo los otros riéndose. Me va a matar, ¿eh? No. Dale, para que vuelvas a muerte el escudo ahí. Por poder puedo. Soy libre de hacer lo que yo quiera. El Horns. El Horns. Ellos benden la pierna a ti tan fácilmente, pero entonces... No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí. Summona tu peón. Simplemente pintas con el ojo de tu mente a quien te servirías. Claro, la voz la se ha que en japonés. Ahí está. Gracias. Ole. Ole. Llegio de tu vida. Pawns son often called nomads, for we wander between this world and the many other realms with which we are connected. I am no exception. And my experiences in these other worlds will doubtless be of aid to you on your adventure. Tis my privilege to accompany you as your loyal pawn, and I will gladly use the knowledge I gained to guide you. Vale Igual, ¿no? No es un impostor ¿Por qué te has encendido? ¿No tienes John Porter aquí en casa? No estoy diciendo nada Eso me chirría mucho De los juegos estos Si estuviera el gato encima Bueno, tampoco Porque se entiende por el frente No sé, qué raro Vale, aquí Y los FPS ya están bajando Me toca una pedra de la falla La ley siempre puede viajar El puente entre mundos Que muchos peores atravesan Bueno, para Para contratar gente Como en el 1 Vale Podemos buscar así En plan filtros Podemos ver peones de amigos Entiendo Correcto Buscemi ¿Quién es Buscemi? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Ambrosia Salaz? ¿Quién tengo la queida de amigos? ¿Que es Ambrosia Salaz? No sé Estos dos sí que son de cabolo Ok Claro, no les voy a poder Nivel 28, nivel 12 Nada Vale, tenemos un pícaro Que somos nosotros Tenemos una guerrera Que es Vanna Necesitaremos un mago Como por ejemplo Mali Perfecto Misiones de peón Bueno, las misiones de peón Son tareas encomendadas a tu peón principal Para que las complete más allá de la falla Tú estableces la tarea y la recompensa Que recibirá el arisen Que contrata a tu peón principal Una vez que complete dicha tarea Las misiones de peón Te brindan la oportunidad De obtener objetos Y conseguir insignias de peón Para establecer una recompensa Para que la reciba el arisen Que contrata a tu peón principal Puedes seleccionar objetos específicos O designar una suma de oro Bueno, también es posible Comenzar con otros Arisen está echando un objeto Un objeto que desees Como objetivo de la misión de peón ¿Y cómo le pongo yo la misión? ¿Al mío? No puedo O sea, por defecto es esa, ¿no? Ahora mismo Ok Bueno, no sé qué misión Teníamos que hacer con esta Y lo siguiente que vamos a necesitar Es un arquero o arquera Todos guerreros, tío Mira, si es posible Que pueda contratar, ¿sabes? Y se van Pues tenemos a Liz A Victoria Pike Cap Keline Un nombre que esté chulo Oh, una gatete Oh, a ver ¿Cómo hablas? Tiene la misma ojera La misión es la misma que la mía Debe ser la inicial, ¿no? Una voz un poquito diferente Shadow Me gusta No me gusta la voz Me voy a caer con a Liz Yo creo, ¿eh? Sí Por supuesto Vale, pues con esto ya tenemos el grupo entero Igual me haría falta un poquito de ropa Ah, va a curar Bueno, mira, si va así en el campamento En la ciudad Tengo 329 A mí ya me puedo comprar esto y tener pantalones Menos mal Vale, misiones que tenemos Comienza la aventura Seguido que un dragón atacó a Melve Dirigiste a la aldea Ok Seca que hay un cofre Ok, se lo voy a pillar a cablo en stream Ok Quizás queda tira Ah, no, truque El cκ gegangenal Y luego Qué unhealthy Ok Por aquí no puedo salir, ok. Por aquí hemos venido, voy a buscar a ver si hay más cofres gente, por aquí escondidos. Aunque aquí va a regular. 35, 42 fps. No, no aparece, ¿no? Vale, pues tendré que ir por aquí, ¿no? Lo que pasa es que me deja dinero, será gratis, ¿no? Vale, puedo pasar una noche gratis, el resto hay que pagarlas. A lo mejor es una posadora, esta va por completo la salud y la energía de tu grupo. También recupera el medidor de pérdida, la reducción de salud que se acumula al recibir daño. Al descansar en una posada puedes elegir si quieres levantarte por la mañana o por la noche. Útil si tienes que salir a una hora determinada. Los aventurados previsores se alojan en posadas con regularidad para evitar riesgos. No me ha dejado elegir noche o día, pero entiendo que saltemos al día siguiente, ¿no? Ah, me han mandado dinero. Ah, gracias. Lo podría comprar los dos pantalones. No hay disciplina que la devoción no pueda enseñar. Vale, supongo que esto según su amor de nivel tendremos más cosas, ¿no? O en la posada, como nos ha dicho. ¿Quién ha sido enviado allí? ¿Quién ha sido enviado allí? ¿Quién ha sido enviado allí? ¿Quién ha sido enviado allá? ¿En serio Capcom? No puedes poner camino del norte, camino del sur, camino del este, el riesgo de no sé qué. ¿Qué? ¿No eran Harpies reportados en esa zona? Pero no puedo manejar a esas monjas de su propio. Este es el primer momento que escucho. Bien. Quiero ir a su ayuda, pero no podemos abandonar nuestros postes. Digo, pareces de corazón. ¿Vale? 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 Esto no se quiere decir que hay misiones que, ojo, pueden pasar cosas si no las haces. O sea, si pasa mucho tiempo, ¿no? ¿Vale misiones, marcamos esta? ¿Qué es ahí? ¿Vale? 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 ¿Y no habrán más misiones secundarias? No creo que salgan solas, ¿no? Oh, muy bien. Y no he hablado contigo, señorita. Claro, ¿puedo coger yo así by the face? No, a ver, soy Scar. Soy un pícaro que roba, ¿no? Pero... Me hace un poco feo así. Nadie más que era una... En el norte... Todas las misiones secundarias te van a abordar así. ¿Qué es lo que quiero decir? En plan... Te acercas y... Dicen... Oye, misión secundaria, esto. ¿Cómo, cómo? Ah, ya no le he hecho mucho caso. Bueno, tenemos un par de misióncillas, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta porque es por donde hemos... Venido. Y así dejo esta zona como hecha, ¿no? Creo que así mejor. Bueno, es que... ¿Qué le va a hacer? La gente hace peones de mujeres. Aquí somos los gamers tics de mierda. Y sale como que hay algo para recolectar aquí, ¿no? Cuidado que el agua mata. Ah, los peces estos. Joder. Ah, me ha metido un debil... Ah, vale, será por estar en el agua, ¿no? Joder, es gas como pescas, ¿no? Ostia, sorprendido me hallo. No sabía yo esa cualidad tuya. El tío este... Sí, ¿no? Faltan cosas, amigo. ¿Cabrir un cabreo? Yo soy Sr. Jeffrey, ¿no? Vamos a mirar, entonces. Joder, el detalle de sacar el objeto que le das... ¿Cómo se ha desenrollado? Madre mía. Chapo a eso, ¿eh? Gente, chapo. ¿Por qué debería tener que hacer todo esto de mi propia? Tengo mucho que llevarlo como tics. Y haz haste. Voy a departar para el encampamiento. Bueno... ¡Vale! Cuando... Entonces, ¿no podemos procurar una cosa así? Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Eh, la... ¿Pero que me han dicho? Consigo recibir mis pociones balsámicas. De poción tengo al menos ya una. A ver, reforma tenemos ya una. Vale, tenemos peso medio. ¿Cuántas tengo que conseguir? Tres rizomas y dos pociones, vale. Más fácil así, ¿no? Ah, espérate. Ya me he puesto automáticamente poción y rizoma, vale. Frambuesa... Lo que hemos cogido a rizoma era como hierbajo, no arbusto. Ah, ya lo tengo todo. Me han quitado como la zona de misión. Lo como muchas dude, ¿no? Garde más Darks en la lista, mejor? Lo tenemos que ir a más allá en la lista. Vale, entiendo que ahora también me pagará el otro, ¿no? Quiero dinero, es lo que me has dado me da igual. Este es más ejercicio. Vale. Vale, señor. Vale, 900. Me ha gustado, voy a poder comprarme algo. Esta no me la puedo equipar, ¿no? Porque sale ahí como un cuadrado en plan prohibido. Pero la cota de malla, sí. La cota de malla. Ay, no tengo suficiente dinero. Bueno. Compro estas que son ligeramente mejores. Y vendo las otras, ¿no? ¿Cómo se vale 415? Espérate, que se queda como... Vale, se queda como en el carrito. Me he caído a tu raya. Espérate. Comprar. ¿Cómo quiero tratar 800? Quita esto también. ¿Qué dices? No, por partes, por favor. ¿Qué dices? Vale, compramos esto. Lo equipamos. Y ahora te voy a vender... Esto y esto. Grimorio, voy a lectura lanzar un sortilegio que incluso los pocos duchos de magia... Yo no voy a lanzar nada de magia, así que esto te lo vendo. Me faltaría un 400. 2. A ver, vamos a matar un montón de trasgos y tal. O sea que... Creo que todo esto lo vamos a conseguir sin ningún problema. Vale. Me faltan 20. ¿En serio? No sé, vendemos una de estas. Medianamente equipado, ¿no? Gente, es que... Fijaos como van mis peones y como iba yo. Madre mía. Ahora ya voy con carga media como ellos, así que ya no corro más que ellos, seguramente. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Miramos eso. Que tiene algo. No sé, estás durmiendo. Pues ya no. Bueno, ahora está durmiendo, pero de otra forma. Ya me entendéis. Mineral... Falta un cadáver, creo que se ha caído. No tiene nada. Ahí están las arpidas, ¿no? Y ese será el guarda. Me han tirado una. ¿Están todos ellos? Gracias. No creo que por un momento podré haber matado a esas criaturas sin tu ayuda. Solo he instalado. Y cuando pensé que esto podría ser el final de mí, estaba paralizado. Me salvaste esta vez, pero no siempre seré tan feliz. Bueno, mejor estaría volviendo. Pero estaré seguro de que mis superiores saben de tu buen trabajo. Vale, gente, creo que voy a hacer un cambio en la interfaz. Vamos a poner la cámara aquí. Porque lo que va a tapar siempre es las acciones. Que igual van a ser las mismas siempre, prácticamente, salvo que cambie algo. Más adelante alguna skill que tenga por la X por otra diferente. Y el logo. Lo ponemos ahí. Que no tapa el mapa. Vale, pues vamos a entregar la misión, ¿no? Vamos a empezar a recompensar y ver si podemos comprar algo más interesante. Habría que ver cuánto cuesta descansar. Creo que eso es importante. Creo que debíamos de tener dinero suficiente como para descansar. Si yo estoy aquí muy a lo YOLO. Vale. Me recompensa, por favor. Aceite y mil. Ok. Vale. Vale. En el saludo de los gremios vocacionales puedes llevar a cabo todo tipo de procedimientos relacionados con las vocaciones. Cambiar de vocación. Habilidades. Cada vocación tiene habilidades diferentes. Y capacidades. Esto va por separado de las vocaciones. Esto es lo que tengo ahora mismo. Vale. Voy a hacer como finishers, ¿no? Pero esto también está muy chulo. Voy a pillar esta de momento. Yo creo. Bueno. Esto también está bien. No cedes ninguna. Yo creo que esto nos puede dar un buen daño. Sí. La voy a poner en la B. No. Ahí. Ok. Me sale como que hay una misión ahí, ¿no? Caballero, ¿tiene usted una misión? ¿Nego le preocupa? No. Pues no. Porque a mí me marca entonces una exclamación aquí. No sé, ¿y cuál está? Uf. ¿Hay una cueva o algo que yo no estoy viendo? Vale. Pues no voy a comprar nada entonces. La cosa es. ¿Exploramos o vamos a la misión? Pero claro, la misión nos manda. Supongo que por... Mira, se pueden ver los caminos. Por aquí. Pero toda esta parte de aquí. Por igual, avanzar un poco en la historia es... Está bien. Para desbloquear cosas. No sé, no sé. No sé. Sí. Me cuesta esta mien. Vale. Si. Y lo hace atacando, no? Ok, me gusta Ah mira Aquí hay algo Contra estas manzanas puedo hacer Puedo hacer un montón de bálsamos, no? Tendría que vender esto que pesa bastante Se lo voy a dar de momento a Trabana Buena forma de subir el peso máximo y tal Supongo que si, no? No 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 Nuevo rango de vocación Vale, creo que voy a explorar gente Cuidado con correr y la stamina Cuidado con correr y la stamina Cuidado con correr y la stamina Tiene más vida, ¿eh? ¿Le acaba de dar la maga un rodillazo en la boca? Hola, perdona. Volver a traer más sensación. Igual simplemente has saltado o algo, pero... Hostia, qué guapo. Vale, hay un cofre aquí arriba. ¿Cómo subo? Por ahí, ¿no? Voy a subir por ahí, ¿cómo lo hago? Vale, hay más enemigos ahí. Ok, me duermen. He dormido. Vale, me ha tirado. Corre, 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 corre. ¿Le ha matado? No. Vamos, Alice. Con Fenty. Porque saltar no me va a saltar. ¿Ya no? Vale. Que guapa está la animación de dejarse caer, ¿eh? Vale, los peones también pillan las cosas por ti. No me gusta. Vale, a ver. ¿Por dónde vamos? Voy a poner marcas, ¿no? Cuando llego allí, se quitará. Estaría bien. Quita el campo. Hostia, lo que pesa esto. Pues ahora vendrán. No voy a descansar. Estoy bien de vida, es de día. Claro, no se dejan caer, ¿no? Como yo. Ellos buscan siempre el camino. Correcto. Vale. Vale, hay enemigos. No puedo enfrentarme a ellos solo. No creo que sea sensato. Han quedado pillas. Vamos, Manny. ¿Mandao una manzana? ¿En serio? Gracias. ¿Nanny? No, no se quita. No. 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 Ok. Ah, vale. Bueno, a ver, si me dais la paliza gitana, pues, porque estoy en el suelo. No hacéis taquil si te caes. ¡Haga mi arquera! ¡Uy, me caigo! ¡Han matado a todo mi grupo! ¿Está. ¿Ah, olá? ¿Eh? ¿Eh? Pues si, se lo han cargado. Se habrán tirado a todos, ¿no? Supongo. Pues no, me ha tocado volver. Estoy por aquí. Esas flores se pueden recoger, ¿no? Son diferentes. Adivin brillo de luna. Sí. Ah, mierda. Las hay piedras de fallas olvidadas que puedes reconstruir este campamento. O sea, los que he perdido son los otros. Tengo que volver a... Sí. Bueno. A ver, lo bueno es que ahora puedo pillar de mayor nivel, ¿no? Gratis. Aquí no puedo filtrar. Qué mierda. Bueno. Pidamos uno de estos. Pidamos a un mago por ahí que le salga gratis, por favor. Vale, en la de la ciudad supongo, en el campamento ciudad sí que puedes filtrar y tal, pero en estas del mundo son como más... Más limitadas, ¿no? No ponía no sé qué de Beren, ¿no? Beren no era el... Sí. Beren no era el... ¿Un instructor? Me voy a curar. Sí, ¿no? Se ha dicho que Beren se va después de entrenamiento a su casa, no sé qué, siempre rápido, no sé dónde es. Hasta aquí no está. Igual Beren ha muerto. Ojalá. Ojalá. ¿Al detalle de qué? Moverte cuesta arriba, va más despacio, eh. Hostia. Qué bueno. Fuentes destructibles, no jodas. Puedes romper. Uh, qué guapo. Pero claro, para eso tengo que subir Podría saltar por ahí, pero no me van a seguir, así que lo veo arriesgado. Pues hay enemigos. No llaméis a más gente, por favor. Ya somos suficientes. ¡Vamos! Es carajo dorado. ¿Para qué es eso? Consumidor aumenta el peso que se puede llevar en 0.15. El peón principal puede recibir el mismo efecto. ¡Así es como se gana más peso! Adelante. Vale, pues esos descarabajos son importantísimos. Estoy escuchando arleteo. ¿Dios? Sí. ¿Dónde? 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 Ahí. ¿Dónde hay? No puedo, cuántas hay... No, hombre. Zara, tú ataca, hombre. No, hombre. Zara, tú ataca, hombre. Ok, por aquí se subirá el puente, digo yo, ¿no? Nosotros estamos dando como la vuelta. Una cueva. Una cueva. Por la espalda no vienen, ¿no? ¿O sí? Vale. Pues debajo de las tácticas goblins. Hay una exclamación aquí como de misión también, ¿no? Las exclamaciones no son misiones, son cosas secretas. Este juego está guapísimo, gente. ¿Qué pasa si le doy las cosas a ellos y mueren o les despido? Esto, tío, es lo que no sé. De momento va a ir toda banda. No, espérate, ¿puedo en realidad...? Con esto no. Pero en realidad puedo combinar cosas, ¿no? Y quitarme peso. No, tampoco me he quitado mucho. No, 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 no. Para descansar, para vender, equiparme... Es que no puedo... No puedo pillar muchas cosas. A ver, todavía podemos aguantar un poquito más por la vida, yo creo. No puedo pillar a sacar todo. Controler de minero. ¿Dónde vas tú? ¡Hostia! ¡Hostia! Esa no la vi venir. Y mira que venía gritando. ¡Hostia puta! Me ha arrollado. ¿Dónde vas a guardar antes de entrar? O después de algún combate. Vale, después de matar a estos... Han venido porque ha abierto esto. Y vosotros para adelante. ¿Qué dices? Hola, ¿lo que mete ese? Se los baja de una. No puedo hacer este combate. Bueno, a ver si le esquivo todo, todo, todo. Pero es un golpe y una kill, eh. Cada vez... Cada vez tenemos menos vida, claro. A ver si me sale rentable... Mirar esto, eh. A ver si la golpeamos. A ver si la golpeamos. Con mejor equipo. Con mejores peones. Que son nivel... Dos y cuatro. Joder, tuff. Ahora la cosa es... Si yo me voy sin abrir, ¿esto viene? Es lo que no sé. Si vienen cuando se abre el cofre. Vale, control. Lo que voy a hacer es... Poner una marca. Si pongo la marca... Si pongo la marca... Dentro sale en el mapa general. Si. Bueno, entonces voy a poner la mejor. Aquí. Hostia, llevo ya una hora y cuarto. Vale, pues vamos a volver. Y... Y dejamos aquí. Ahí el vídeo. Y vamos a hacer un par de comprobaciones. Lo primero... Que tiene una frambuesa. Y yo tengo... Cero frambuesas. Ok. No puedo hablar contigo y despedirte. Tengo que ir a la... La falla. Ah, pues vamos a la falla. Venga. Joder. Vale. Vamos a ver si... Recibimos la frambuesa. Por ejemplo. Podemos contratar a Abel. Que tiene más nivel. Yo soy... ¿Qué nivel soy yo? Espérame. Nivel 5. 6. Podemos contratar hasta nivel 6 gratis. Entonces. Carpeón. Búsqueda avanzada. De nivel... 6. Y así vamos con peones de nuestro nivel. Y así vamos con peones de nuestro nivel. Vale. Viajar durante el día... Un día y una noche. Esto sería por Fred. Y si no quiero darle regalo. Tengo que darle regalo. Por cojones. Vale. Ahora. ¿Tengo yo la frambuesa? Bueno. Tengo que verlo después. Por ejemplo tú. ¿Doy solamente 1 o doy 10? Vale. A ver. Salgamos. Inventario. La frambuesa no la tengo. Y le he dado 2. ¿Verdad? Era esto. Pues luego lo miro cuando edite el vídeo. O sea que tengo que pasar las cosas que cogen a mí. Antes de... Vale. Joder. Que intenso el primer día, eh. Me ha gustado. Si señor. Esto van con lo suyo básico. Vale gente. Pues nada. Voy a dejarlo por aquí. Pues... Ah. Vale. ¿Qué pasa, Anne? ¿A dónde te quieres que te siga? Esto me está diciendo de ir a no sé dónde. ¿A dónde la misión? Nada. Ya la haremos. No te compliques. No te preocupes. Vale. Gente. Lo dejo por aquí. Fuera de que voy a ponerme ahora a editar el vídeo y tal. Para ponerlo a renderizar y subirlo hoy mismo. Y fuera de cámara lo que voy a hacer es dar una vuelta por aquí. Y ver si conseguir una misión secundaria. Y sobre todo pues vender cosas, comprar y liberarme un poquito de peso. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like al vídeo. Suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis no lo hagáis. Que no pasa nada. Pero os agradezco un montón. Y nada gente. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.